Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Estás escuchando Radio Superación. Hola amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos en su programa charlando con, pues a mí me agarraron aquí bailando, la verdad, yo creí que ya tenía yo mis favoritas. Bueno, pero todas, todas estas canciones de este chico que tenemos el día de hoy, todas son mis favoritas, pero la verdad estoy emocionada, contenta de tenerlo en este, en este programa. Pero para que nos puedan escuchar, les recuerdo nuestras plataformas, acuérdense de nuestro sitio web, www.radiosuperacion.com También los invito a descargar nuestra app en www.sms.com www.rmc.tv y ahí nos pueden traer todo el tiempo ya, ya en su celular. Recuerden que ahorita nos pueden escuchar totalmente en vivo en el Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí hay una pestañita que dice Radio Superación, le dan clic y nos escuchan inmediatamente en vivo. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros por alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, radiosuperacion.com o bien comunicándose al teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. Quiero enviar un saludo a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta, Daniel Olivo y Faisal, que también están bien emocionados con esta entrevista que vamos a tener ahorita. Muchas gracias amigos por estar al pendiente y al cuidado de nosotros y estar muy atentos a las retransmisiones de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Pues amigos, le quiero dar la bienvenida a nuestro, a mi cantante favorito, ya aproximadamente también cantante favorito de ustedes y de todas las jovencitas, y ya no tan jovencitas también, Jorge Belka. Perdón si te estoy amando otra vez, pero la fantasía camina en mis pies, tus ojos son lo único que quiero ver, pero suena tu son una y otra vez, te siento cerca aunque no esté tu presencia, es como si el frío me hablara de tu ausencia, me tortura tu indiferencia, y no te quiero ver. Tal vez de vez en cuando, tampoco sé si contigo me estoy equivocando, si te encuentro en la calle y tu desvías la mirada, se que por mi sientes algo aunque tu digas que nada, quieres volver, el no te sabe querer, se que cuando tu pruebes mis labios tu vas a caer. Quiero dejarte, pero yo no puedo, soy como un niño jugando con fuego, se que todo esto lo provoco mi ego, hoy me estoy muriendo porque no te tengo. Aunque tú mientes, yo sé que tú me quieres, yo sé que me prefieres, cuando quieras me tienes, 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 tienes. Aún tienes ganas de verme, tú me prefieres, aunque tengas a otro, yo sé que tú a mi me quieres. Aún tienes ganas de verme, tú me prefieres, tú me prefieres y quieres. Aunque estemos lejos no vas a olvidarme, sé que te da miedo eso de probarme, porque si me besas no podrás soltarme, yo luego en tus ojos te quieres besarme. Sé que fue un error esto de olvidarte, solo dame una noche para demostrarte, me tomaré el tiempo para recordarte, tomaré el teléfono y voy a llamarte. Aunque te mientes, yo sé que tú me quieres, yo sé que me prefieres, cuando quieras me tienes, 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 tienes. Aún tienes ganas de verme, tú me prefieres, aunque tengas a otro, yo sé que tú a mi me quieres. Aún tienes ganas de verme, tú me prefieres, tú me prefieres y quieres. Jorge, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Monse, es un gusto estar aquí con ustedes, saludos a ti, a todo tu auditorio. Muy bien, muchísimas gracias aquí, bastante emocionado y muy contento por la plática, por la entrevista. Claro, pues no, más emocionada y contenta estoy yo, créeme, ya habíamos tenido por ahí algunas, ya habíamos estado en contacto tú y yo para ponernos de acuerdo y tenerte en alguno de nuestros programas. No habíamos podido coincidir hasta ahorita y creo que también es debido a la contingencia que pudimos coincidir, porque siempre andas muy movido, Jorge. Así es, por lo general todo el tiempo estoy de arriba para abajo, pero bueno, se dio la oportunidad y aquí estamos. Qué bueno, a mí me alegra mucho tenerte, la verdad hay mucho que platicar. Oye, Jorge, estás bien jovencito, ¿cuántos años tienes? Actualmente tengo 20 años, los cumplí en el mes de marzo. 20 años, no, pues sí, súper, súper joven, con razón veo que yo fui tu seguidora ahí en Face y en YouTube y veo todas las chicas que te comentan. ¿Qué se siente a tu edad tener ya tantas, tantas seguidoras y seguidores y que a todos nos gusten tus canciones? Pues mira, te voy a empezar a contar cómo desde que empezó prácticamente todo. Siendo sinceros, no esperaba este crecimiento, más que nada todo empezó como hobby. Yo desde muy chico estoy involucrado en el mundo de la música y pues bueno, ¿no? De pronto saqué una canción, pues fue, pues digamos, normal, la segunda igual y en la tercera canción, que es una canción que se llama Sabes, el asunto se disparó gracias a una playlist oficial en la que entró en Spotify, en nuestra plataforma. De ahí de la nada, pues todo cambió, empiezan a aumentar vistas, empiezan a aumentar seguidores en Instagram y pues sinceramente aún todavía no termino de creer ciertas cosas que han pasado, pero pues estoy bastante feliz de que esto vaya creciendo cada día como un proyecto que empezó propiamente de cero. Claro. Oye, Jorge, ¿y tú desde chiquito ya te atraías esta inquietud por la música, por la cantada? No sé, cuando somos niños luego de repente jugamos entre nosotros a cantar frente al espejo, si tenemos hermanos o primos, que ya dizque armamos un grupo musical y andamos copiando al grupo musical o al artista del momento, ¿no? Y ya sabes, agarras la pluma o lo que tienes a la mano y ya improvisas ahí tu micrófono. ¿Tú desde chiquito ya tenías esta inquietud? Fíjate que sí y no. Fue algo muy curioso y un tanto chistoso. ¿Por qué? Porque yo empiezo a adentrarme en la música a los cuatro años. Mi papá tenía una banda, yo recuerdo verlos tocar, eran una banda de rock, mi papá era el bajista. Dejaron de tocar y dejó abandonado su bajo en la bodega de arriba de la casa. Entonces, pues yo decidí un día, subí, lo vi y empecé a jugar con él y de manera intuitiva empecé a aprender. Tiempo después mi abuelo me llevó a clases de guitarra y pues ahí es cuando comienza todo como tal. Solo en la cuestión de instrumentos. Para los cinco o seis años yo ya tocaba ya la guitarra y ya hacía buenas ejecuciones. Entonces, empecé con el piano, me convertí en multiinstrumentista y así poco a poco. Pero, un dato curioso, a mí me daba miedo cantar. Me daba miedo, tenía pánico escénico y sí, me daba mucho miedo cantar. Yo desde niño, pues sí, cantaba en la camioneta con mi mamá, hacia un lado, hacia el otro. Era el único lugar donde yo cantaba, frente a mi mamá. Fuera de ahí me daba pena, me daba terror cantar. O sea, yo sentía que lo hacía mal en ese momento. Pero, pues fue pasando el tiempo y cuando yo entré a la secundaria, coincido con otros buenos amigos que también les gustaba la música. Y pues inspirados en los grupos que nos gustaban en ese momento, como Guns N' Roses, Aris Mead y diferentes grupos de música de rock en inglés. Empezamos a formar una banda y empezamos a tocar. Pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Me aventé a cantar. Y fíjate que salió bastante bien los ensayos y empezamos a conectar bastante bien. Pero, pues bueno, con el paso del tiempo y todo lo demás, por lo menos todo lo que fue la secundaria sí estuvimos tocando. Ganamos por ahí varios concursos escolares. En la prepa dejé de cantar un poquito porque, pues me convertí en el baterista de la banda. Entonces ahora en lugar de estar en la voz, me pasé a la batería, terminó ese asunto y me voy a la universidad. Pero tiempo antes de irme a la universidad yo decido empezar mi proyecto como solista. ¿Por qué? Por diferentes razones. La banda se desintegra y empiezo con mi proyecto como solista. Yo recuerdo todavía, ya había escrito canciones, en concreto sí, ya había escrito canciones, pero únicamente letra. La primera canción que yo ensamblo fue por ahí de 2016, entre el 15 y 16, no te voy a mentir, no recuerdo la fecha exacta. Tiempo después, pues surge la oportunidad de grabarla y a decir, te vas a quitar el miedo y empezar el proyecto como solista. Y es cuando sale mi primera canción, que ya oficialmente en plataformas. Además, afortunadamente tuvo una buena aceptación en el lugar de donde yo soy originario, de donde somos, de Oaxaca de Juárez. Y bueno, yo decido, bueno, ok, fue bien, vamos a continuar con el proyecto. Sale la segunda canción, que se llama Solo Esta Noche, le va mucho mejor, la gente tiene una gran aceptación por ella. Y pues después continuamos escribiendo, continuamos componiendo, continuamos llevando a cabo este proyecto. Y finalmente se lanza una canción que se llama Sabes, que es la que explota todo al final de cuentas. Te estoy hablando que al principio teníamos 300 reproducciones en la primera canción, otras 500 en la segunda. Y con Sabes, que fíjate que ni siquiera se le sacó video musical, ¿eh? Fue solo la canción, surge la oportunidad de que, no sé por qué razón, entra una playlist oficial de Spotify. Y pues en lugar de ser 300 y 500, vuela a 20 mil en cuestión de días. Y pues ahí es cuando también yo me empiezo a dar cuenta de, ok, creo que sí podemos seguir bien con este proyecto. Y pues todo lo demás. Es siempre un talento. Exactamente. Creo que sí. Creo que sí estoy hecho para esto. Pero sinceramente te voy a contar más ámbito personal. Yo originalmente iba a estudiar la carrera de Derecho. Siguiendo los pasos de la familia. Así es, efectivamente. Y de hecho, pues ya estaba yo muy enfocado a también, pues voy a estudiar Derecho. O si no, también iba a estudiar la carrera de Cinematografía. Y bueno, resulta que suben ciertas soportes. Muy discapazos, o sea, nada que, o sea, ni siquiera similares, totalmente diferentes, ¿no? Así es. Soy muy fanático del cine, me gusta mucho el cine, me gusta mucho filmar videos. De hecho, muchos de los cuadros de mis videoclips yo los organizo, los escenarios y demás. Pero bueno, surge la oportunidad de que yo empiezo a trabajar como controlador de luces en algunos conciertos. Y bueno, ahí conozco a gente del medio, compañeros de trabajo que me dicen que sí existe una carrera más enfocada a lo que yo quiero. Y pues bueno, ya terminó entrando a Ingeniería en Audio y Producción Música Contemporal. Y bueno, ahí encontré y me desarrollé mucho más, aprendí mucho más. Y pues ya con más conocimiento profesional del ámbito musical. Y eso, sí, nuevamente, a nivel profesional me ha ayudado a crecer mucho. Porque yo soy mi propio productor, soy mi propio compositor y mi propio ingeniero de audio. Entonces, básicamente en las canciones yo me encargo de todo. Y así es como funciona. A lo largo también del tiempo voy desarrollando. Levanto un sello discográfico que se llama Flow Mexicano Records. Y empiezo a jalar a más artistas emergentes, ¿no? Para que también se conozcan más talentos. Y ahorita es en el proyecto en el que estamos trabajando también. Oye, pláticame. Tu primera canción, ¿en qué te inspiraste? ¿Quién te inspiró? Y ya de ahí consecutivamente para las demás canciones, ¿en qué te inspiras? ¿O quién te inspira? Bueno, vamos a empezar. Ha ido cambiando. Te estoy hablando que la primera canción fue por ahí del 16, 15. No recuerdo bien. Ya tiene sus años, la verdad. Esa canción se escribió años antes de que saliera, incluso. La primera canción se llamó Baby del vestido negro y salió en 2018. Pero se compuso mucho antes. Pasó de que resultó que yo fui a una fiesta. Vi a una chica que llevaba un vestido negro. Me gustó, pero yo como miedoso. Pues no me acerqué, ni le hablé ni nada. Así que regresando a la casa de mi amigo, donde nos íbamos a quedar. Y pues bueno, terminé la canción con una guitarra en la azotea y ahí fue que salió esa canción. Así fue como sale la primera canción. Tiempo después... Mi timidez te llevó a escribir una canción, entonces. Sí, así es. Yo era demasiado tímido. No me acercaba, no hablaba con gente. Era muy tímido. Se me quitó. No sé por qué. Ahora no paro de platicar, no paro de hablar. Pero en su momento sí. Sí fue mi timidez la que me orilló a escribir esa canción. Te digo, yo ya había escrito letras antes. Y estoy pensando seriamente en recuperar muchas de esas letras y sacarlas ahorita. Pero pues más que nada fue eso porque se me ocurrió de, bueno, esto podría ser un buen urbano. Tal vez un reggaetón bastante movido. Y lo fue. En su momento a muchas personas les gustó, les encantó. Y pues ahí está. O sea, surgió la primera canción. Se grabó, se hicieron varias pruebas y al final tuvimos la oportunidad de grabarla de manera profesional. En ese momento no contábamos con estudios ni nada. Así que surgió ahí con amigos del trabajo que me dieron la oportunidad de grabar con ellos. Y bueno, así fue como se inspiró y se escribió la primera canción. Tiempo después se puede hablar de muchas canciones. La historia que hay detrás en realidad. Cada una debe de tener su propia historia, ¿no? Así es. Muchas ocasiones tengo amigos muy cercanos que me dicen, oye, estoy pasando por esta situación. Y yo lo tomo como base para escribir algo. A ver, ¿sabes qué? Siéntate, hermano. A ver, cuéntame tus problemas. Cuéntame tus dolores amorosos. Yo te escucho, ya te veo a ti apuntando, ¿no? Exactamente, apuntando. Bueno, por alguna razón soy muy bueno con las letras de desamor. No lo sé. Afortunadamente me va muy bien en el amor al día de hoy. Estoy bastante bien. Pero pues soy muy bueno con las letras de desamor. Ahí te va. Me comentabas hace un rato que estábamos platicando antes de que comenzara la entrevista que una de tus canciones favoritas es la de Borracho. Sí, me encanta esa canción. Fíjate que esa canción salió en una situación un poco chistosa, pero también inconveniente, porque la canción lleva el título del estado en el que estábamos. Ah, bueno. Eso sí ya fue por proyección, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Fíjate, en ese momento yo estaba muy bien en cuanto a... Estaba muy estable, no tenía pareja ni nada, pero estaba ya muy bien, no tenía decepciones amorosas ni nada. Pero un amigo, que también lo pueden encontrar en Spotify y demás, James Switch, llegó a la casa muy dolido. Yo vivía en ese momento en la Ciudad de México, así que llegó a la casa muy dolido, llegó llorando. Y pues porque había terminado, ¿no? Con la novia ya hace un tiempo, de que la extrañaba mucho. Y le dije, ¿sabes qué? Ya deja de llorar y mejor vámonos a poner a escribir algo para que te desahogues. Estaba también con nosotros el ingeniero Miki Gutiérrez, un muy buen amigo nuestro. Y le dije, ¿sabes qué? Conecta todo, vamos a empezar. Fuimos a la tienda, compramos un poco de alcohol, ¿vale? Y pues escribiendo, yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a emborrachar un poco a Jaime para que se le salga el dolor, ¿no? Para que se le salga todo eso que trae. Entonces, pues Jaime me empieza a contar y entre los dos empezamos a escribir la letra de esa canción. Y fíjate, curioso, la melodía, la música de la canción de Borracho es chistoso. Porque la verdad ya estábamos un poquito, pues sí, alcoholizados. Entonces, mis dedos ya no alcanzaban a apretar bien ciertas notas de la guitarra. Así que omitía... Pondía igual tu cuerpo. Exactamente. Así que omitía alguna nota. Omitía en este caso el dedo número dos, que no lo voy a hacer porque se puede malinterpretar. Pero empezaron a salir sonidos muy interesantes como variantes de notas que dije, me gusta cómo suena. Y se quedaron. Realmente, te puedo decir que esa canción se toca y se le quitó un dedo a la nota para que dé el sonido que tiene particular en la guitarra. Pero en realidad surgió porque pues ya no podía tocar. Pero bueno, se desahogó y al final salió una muy buena canción y también un muy, muy, muy buen material visual. Tiene un muy buen video. Tiene un muy buen video. Sí, es lo que te comentaba, de que salió un excelente material visual también. ¿Qué te puedo decir? De la misma manera han surgido muchas, muchas canciones. Por ejemplo, la canción actualmente más reproducida en Spotify es MMHD. Esa canción yo se la compuse a mi novia. Y fíjate, la historia de cómo compuse esta canción fue muy, muy dramática en un tanto y muy intensa. ¿Por qué? Esta canción yo la compongo un día, bueno, los acordes yo ya los había sacado tiempo antes. Ya me había puesto con la guitarra, ya tenía yo de... Como que este sonido me recuerda a ella. Entonces empecé a tocar ciertas notas ahí y a crear ciertas escalas que me gustaron mucho. Pero lo dejé pasar porque dije, necesito tal vez un poco de más tiempo para poder... Acaba de pasar las fechas de Año Nuevo. Yo en la ciudad de Oaxaca ya me parece que estaba en Cancún. Y dije, pues bueno, no la puedo ver ahorita y se complica también la situación de estarla viendo porque en ese momento yo tenía mucho trabajo, tenía que estar viajando de un lado para otro también. Y dije, le voy a escribir una canción. Así que un día tuve insomnio, una cantidad de insomnio de esas que no duerme uno de plano en toda la noche. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ponerme a grabar y voy a ponerme a escribir. Y me acuerdo en una parte de la casa donde se ve todo muy bonito, se ve toda la ciudad. A las seis de la mañana amaneciendo y empecé a grabar y empecé a escribir esa canción. Y sinceramente jamás me imaginé porque esa canción era algo muy entre ella y yo, nada más. Así como de, te voy a regalar esta canción a ti. Y sí pensé en subirla desde antes y todo. Pero a mí me pasó con la canción de Mi Veneno. Que es una canción que escribí con el Inge Mike. Me pasó de que a esa canción no tuvo la respuesta esperada ante el público. No fue muy vista en cuanto a reproducciones. Le fue bastante bien, pero nada comparado con otras canciones. Y yo pensé, bueno, pues ya vi que como que no le gustan tanto las canciones de Amora al público. Pero con esta canción fue totalmente diferente porque se colocó en primer lugar. Igual alcanzó 20.000, 30.000 reproducciones súper rápido. Y yo me quedé así como de, guau. O sea, algo que era nada más entre mi pareja y yo, entre mi novia y yo, resultó ser la canción más escuchada. No, es que somos bien chismosos también. Queríamos saber cómo estaba. Suele suceder, ¿qué te digo? A veces. Nos encanta la vida ajena. Pues, ¿qué te digo? Y bueno, pues te puedo contar igual infinidad de historias, de canciones. No sé si tengas alguna en particular que quieras saber o... Sobre todo yo pensé que esta duda de la de borracho, porque te digo, a mí es una de mis favoritas. Bueno, pero es que también me gusta mucho esa de Mi Veneno, fíjate. Fíjate que Mi Veneno es curioso porque realmente no hay alguien a quien se la haya escrito. Un día estaba yo en la casa con el ingeniero Michael en la Ciudad de México. Y bueno, tocó unos acordes que me gustaron bastante y le dije, ¿qué estás tocando? Síguele. Y yo tomé de referencia lo que tocó y modifiqué todavía un poco más los acordes. Y empecé a tocar el sonido característico de esa canción. Ya sabes, la entrada de la guitarra. Así que la grabé y dije, siento que estaba más en un ámbito sentimental. Así que comencé a escribir y realmente no se le escribía a ninguna persona. Sino dije, esta canción la quiero escribir para el momento en el que llegue la persona indicada y podérsela dedicar a esa persona indicada. Pero realmente no, no hay una persona que haya inspirado esa canción. Esa canción se escribió, digamos, al aire. Ahorita ya tengo a quién dedicarse la persona. Claro, claro. Ya llegó la persona indicada. Ya llegó la persona indicada. Pero en ese momento no, no se le escribió a una persona como tal. Oye, Jorge, y tú te involucras obviamente en la producción de los videos. Sí, así es. Me gusta porque, como te decía, nunca llevé mis instintos cinematográficos al nivel profesional por ciertas situaciones que surgieron. No se pudo, digámoslo así. Pero siempre fui muy fanático del cine. De la misma manera, te puedo decir que tengo equipo para llevar a cabo los videos y todo. Pero, pues sí, a mí me gusta involucrarme en el sentido de que todo el guión del videoclip, los cuadros, las escenas, las hago yo ya. Perdón, en cuanto a cuadros y demás, ya se encarga el director de mis videos, que es Ari Pratt. Y, bueno, también es todo un crack en el sentido de los visuales. Me gusta mucho trabajar con él porque conectamos demasiado bien con las ideas. Entonces, fluye mucho. Pero sí, a mí me gusta involucrarme en la parte de que le digo, ¿sabes qué? A mí me gusta que sea de esta manera. Le entrego como una especie de guión. Lo planeamos desde antes, acordamos sitios y es como se lleva a cabo. ¿Y tú propones también a la gente que te acompaña en los videos? En algunas ocasiones. Un manager que tuve, un buen amigo mío, Román Bardales, fue el que me apoyó en me prefieres en la cuestión de conseguir a las personas y demás porque, te decía, yo era un poquito más tímido, más como que no conectaba yo con mucha gente. Y, exacto, vaya, para las relaciones yo era malo, sinceramente. Entonces, pues, él me apoyaba en todo ese sentido. Tiempo después, ¿no? Ya yo empecé a llevar a cabo de que, a ver, ¿sabes qué? Tengo por ahí una amiga que siento que podría encajar bien en el papel, ¿sabes qué? Échame la mano, ¿no? ¿Por qué no sales en el video? Y, así, y actualmente, el que ya se encarga de quién va a salir en el video completamente es Ari, Ari Pra, el director del video ya en el... ¿Qué pasa a ti en esta situación y en esta contradicción de que, pues, empiezan a salir amigos y amigas, ¿no? Sí. Y, ah, Jorge, pues, a mí me gustaría salir en tu video. Y ya te empiezan como que a pedir, y a veces, si no tiene el perfil o el talento, pues, también te ponen en esta situación incómoda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya de los últimos videos para acá, bueno, el último video que se grabó fue el de Una Noche Más, precisamente. Ahí sí, vaya, era algo más entre amigos, entonces invité a la bola de amigos, ¿saben qué? Pónganse a bailar ahí, ¿no? Y bueno, pero ya ahorita estamos trabajando en proyectos un poquito más intensos, un poquito más trabajados, más producidos, entonces recientemente les tenemos por ahí unas sorpresas de todo lo que viene. No, yo ya sé parte de esa sorpresa y me emociona. No, pero no puedo decir nada. Ay, me tengo que border la lengua para no decirle nada a nuestro público. Pues, te voy a dar una exclusiva aquí, una pequeña probadita. Sí, mira la exclusiva aquí, a charlando con unos casas. Bueno, tenemos dos canciones en puerta, una de desamor, y voy a aprovechar también para mandar saludos a mi amiga que me contó su tragedia amorosa, y de ahí, pues sí, yo me quedé así como de, no, sí te lastimaron, amiga, cañón. O sígate que sí te pareces que te escriba una canción. Sí, no, de hecho, cuando me cuenta la historia, yo sí me quedé así como de, ay, de verdad, lo siento, lo siento, o sea, hasta feo sentir. O sea, sígate que te cuente las mías, ¿sabes? Sí, y yo lo que le dije fue, bueno, ok, pues te voy a escribir una canción con esto, y la canción se llama Dime, es una canción muy triste, una balada de, pues que prácticamente narra de cómo se va destruyendo poco a poco esa relación, ¿no? El dolor que implica verla morir lentamente, ver cambiar a la persona de la que se enamoró originalmente, y que al final termina siendo un completo desconocido. Sí. Que creo que todos en algún punto han pasado por eso, y termina doliendo con ganas, ¿eh? Sí. Pero, pero sí, tenemos la canción de Dime, el video está bastante interesante, se grabó en Oaxaca, de hecho, es el primer video que se graba en Oaxaca, y el segundo, perdón, pero se grabó en la carretera hacia Zimatlán, en unos paisajes padrísimos. Y es, el video está súper padre porque tiene un concepto ahí que no les voy a adelantar porque prefiero que lo vean, que se hagan ideas. Claro, claro. Y, bueno, es una balada triste, pero muy intensa, que espero que a todas las personas que estén pasando por un momento similar al que mi amiga Tess estaba pasando, pues se sientan identificadas y que les ayude un poquito a sanar esa herida, porque al final de cuentas la música también sana, la música también libera, la música te puede ayudar de mil maneras. Y tenemos otro proyecto que se le grabó un videoclip musical de verdad muy bien producido, muy, muy impresionante, de Adicto. Adicto es una canción urbana que está próxima también a salir, y es la que te comentaba que pues ya todo se hizo de manera más profesional, ya el director del video escogió al cast de las personas que salieran en el video y todo. Entonces, Adicto yo creo, tengo que checar todavía en coordinación con mi manager, el licenciado Cornelio, que le mando un saludo. Ahí, a ver, cuando la sacamos, pero por lo que yo había estado platicando con él... Ya voy cogiendo señas de que ya próximamente, porque, híjole, la verdad es algo que ya tuvimos la oportunidad de ver, y la verdad está increíble, está padrísimo, y estoy muy emocionada con ese... Sí, platicando con él, bueno, yo espero que para la segunda semana de julio, por ahí, por esas fechas, ya puedan estar disfrutando del estreno de este video. Pero si quieren ver un adelanto, invito a todo tu auditorio a que se den una vuelta por mi página de Instagram, ahí están todos los previews, todos los teaser del material que va a estar saliendo. Primero vamos a lanzar esta canción que es tranquilita, que se llama Dime, y después vamos a estar lanzando Adicto, que es el golpe fuerte, vaya. Está padre, el video. El video está bastante, bastante cool, bastante padre, un poquito intenso, sí. Recomiendo ahí, no muy apto para la audiencia menor de 18 años, pero está bastante padre, igual. Fíjate, sí, también en el ámbito personal, resulta a veces complicado cierto tipo de videos o cierto tipo de escenas, pero pues todo lo hacemos en el ámbito profesional. Oye, hablando de esto, ¿quién te da más como penilla que lo vea o te pones así a pensar? ¿Tu novia o tu familia? Yo creo que los dos, ¿eh? Yo creo que los dos porque, pues sí, no está grotesco, no, 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 pero sí tiene escenas un poquito. No, está muy bien cuidado, está muy bien cuidado ese video. Yo me acuerdo el día que hiciste el favor de enseñar, ¿no? Lo dijiste, está un poquito fuerte y te dije yo, nada que no hayamos visto ya, ¿no? Sí, exactamente. Totalmente, cuidado, gente que está muy, pues sí, tiene escenas fuertes, zonas, pero está muy elegante el video. Exacto, es al punto, o sea, quisimos hacer el video profesional, elegante, sí, intenso, pero que no raye en la cuestión vulgar. Exacto. Que no raye en la cuestión de que, ah, ya se puede llegar a malinterpretar. O sea, no, de hecho, yo soy muy cuidadoso con ese sentido. Sí, te estoy sincero, me da un poco de pena en la cuestión de que lo va a ver mi familia, lo va a ver mi pareja, pero pues ya, ya también, pues platiqué con ellos y todo, y también hubo una aceptación muy padre del video, y pues eso también me deja un poco más tranquilo, porque también como persona, ¿sabes? Muy independientemente de ser artista, yo también, pues, soy persona, y hay cosas que es como de, ay, te causan el conflicto interno, ¿no? Pero no, todo fue muy profesional, la grabación fue muy profesional, tuvimos todas las precauciones necesarias, y al final tuvimos el resultado que esperábamos y un poco más. No digo que no sea apto para menores por cuestiones ahí de, que se piense de desnudez o así, porque no, no las hay. Más que nada, yo digo, no es recomendable para menores por la cuestión del uso de ciertas, por ejemplo, del tabaco, ¿no?, que sale en el video y así, pues es un poquito más para público, un poquito mayor. Pero igual, yo siempre he recalcado que tengo música, pues, para todo público. También tengo canciones que pueden escucharlas cualquier persona, realmente, de cualquier edad. O sea, el video, pues sí, esta vez el director tomó la decisión de hacerlo un poquito más intenso por cuestiones de marketing, o yo no sé, pero... ¿Qué me gusta de ti, de lo que estamos platicando? Que a pesar, o sea, eres muy joven, muy chavo, y sabemos todas las ganas, todo el ímpeto que traen ustedes, pero que cuidas esos valores, y que esos valores de la familia, ¿no? Así es, en ese sentido, pues, ¿cuál es mi objetivo también como artista? Siento que a lo largo de los años se ha ido perdiendo la esencia de la música. No, no le tiro hate a ningún género. Todos los géneros son música, porque al final de cuentas ya sea producida de forma natural o en un ordenador, sigue siendo música, la sigue disfrutando las personas, y mientras las personas lo sigan disfrutando, esa música seguirá siendo aceptada. Pero siento que a lo largo del tiempo ha perdido ese toque carnal, ese toque pasional a la hora de plasmarla en ciertas cosas, y mi objetivo como artista es también poco a poco irle devolviendo ese toque, ¿no? Esa esencia, esa intensidad, que, pues, uno puede hablar realmente de lo que sea, pero mientras lo haga con intensidad, con pasión, puedes hablar de cualquier tema, pero, pues, sí, siento que eso se ha perdido un poco con ciertas, pues, no géneros, pero sí. Sí, no, sí, seamos sinceros, sí, sí se ha perdido con ciertos géneros, ¿no? Así es. Oye, Jorge, pues, decía que me encanta platicar contigo, y créeme que ya me están pasando aquí por, por Whats, todos los comentarios que están saliendo de tus seguidores, y, pues, lamentablemente se nos está terminando en tiempo. Nada más, invita a nuestro auditorio a que te siga en tus redes sociales, y cómo te pueden encontrar. Bueno, en Facebook estoy como Jorge Velka, luego, luego ya ahí sale el usuario como Jorge Velka Oficial. En Instagram estoy como Jorge Velka, todo junto, también luego, luego, Instagram ya por default identifica la página, espero ya tenerla verificada en estos días. En Twitter estoy como Jorge-Velka, y en TikTok también, aunque ahí no subo nada. Pero, eh, los invito a seguirme en Facebook, en Twitter, y en Instagram. En Instagram es donde estamos subiendo más contenido todos los días. Ahí los invito a que me sigan, los invito a que también nos escuchen en Spotify, Apple Music, Deezer, en YouTube Music, en donde quieran, estamos disponibles ahí para que escuchen la música. Y también se pueden encontrar en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, porque hemos tenido noches de Jorge Velka con sentido auditivo. Así es, también. Invitar a todos los seguidores que me vinieron también a escuchar aquí a Radio Superación, que pues escuchen Radio Superación, que lo sigan. Me parece por medio de speaker también los pueden escuchar, ¿no es así? Así es, Jorge. Pues, Jorge, muchísimas gracias por haber estado en esta. Esta es la primera de muchas entrevistas y muchas pláticas que vamos a tener contigo. Y en cuanto nos autoricen, por aquí ya sabes subir el video, pues esperamos ya tenerte aquí en cabina para que nos los presentes, y nos platiques, y nos des, nos platiques más de cómo te has inspirado para las letras de tus canciones. Claro que sí, Monse, fue un gusto y un honor haber estado con ustedes en esta tarde, y pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por habernos escuchado. Muchas gracias, Jorge. Pues amigos, él es Jorge Velka, ya les dio sus redes sociales, la verdad, escúchenlo. Les aseguro que les van a encantar todas sus canciones. Yo tengo, yo decía, tengo mi preferida, pero luego escuchaba yo otra y se volvía, no, esta sí es mi preferida. Y volvía a escuchar otra y así hasta que acabe siendo su gran seguidora. Pues amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web www.radiosuperacion.smc.com. También les recuerdo que pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv. Pues no me queda más, amigos, que darle las gracias por habernos acompañado esta tarde en Charlando Con. En esta ocasión nos acompañó Jorge Velka. Les recuerdo que somos una radiodifusora digital, que más tarde pueden ver nuestro video editado en la plataforma de YouTube, para que ahí también vayan siguiendo a Jorge Velka. Pues amigos, muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos el próximo sábado a partir de las 12 de la tarde aquí en Charlando Con. Les recuerdo mi nombre, soy Montserrat Orivio. Gracias y hasta la próxima. No, ya no te tengo a mi lado Solo sé que te he fallado Y que no me quieres ver Sí, yo sé que ha terminado Mi número tienes bloqueado No te pude detener No estaba en mis planes conocerte Mi cuerpo solo me pedía tenerte Yo solo llegué a hacerme el valiente Tú te apoderaste de mi mente Hiciste que estuviera loco, loco por tenerte No estaba en mis planes conocerte Mi cuerpo solo me pedía tenerte Yo solo llegué a hacerme el valiente Tú te apoderaste de mi mente Hiciste que estuviera loco, loco por tenerte Dame una noche más No te arrepentirás Si pruebas solo un beso Solo vas a querer más Hay una noche más No te arrepentirás Si tú me das un beso Solo vas a querer más A veces trato de olvidarte Y no puedo sacarte Es doloroso ver que tú ya estás en otra parte Sé que es muy fácil ilusionarse Pero eso es más difícil no tratar de enamorarse Este sentimiento que me mata y que me arde Pero lo que tuvimos no se olvida en una tarde No espero el momento para llamarte La cerveza no está alegría y solo me hace recordarte Hay una noche más No te arrepentirás Si pruebas solo un beso Solo vas a querer más Hay una noche más No te arrepentirás Si tú me das un beso solo vas a querer más Te extraño no te olvido Sin ti no me siento perdido Aún no creo que te hayas ido Yo sé que no debo de llamarte Pero no me enseñaste como debo de olvidarte Un par de tragos para desahogarme Hacen que la mente se me quiebre y ya no aguante Pero esta noche voy a salir a buscarte Por más que lo intento no he logrado olvidarte Dame una noche más No te arrepentirás Si pruebas solo un beso solo vas a querer más Hay una noche más No te arrepentirás Si tú me das un beso solo vas a querer más No estaba en mis planes conocerte Mi cuerpo solo me pedía tenerte Yo solo llegué a ser más valiente Tú te apoderaste de mi mente Hiciste que estuviera loco, loco por tenerte Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó